El líder opositor venezolano Juan Guaidó está en Miami desde anoche después de haber sido expulsado de Colombia, a donde había llegado inesperadamente ayer tras viajar a pie desde Venezuela. Lo hizo justo la víspera de la celebración de la Cumbre Internacional sobre Venezuela, organizada por el presidente Gustavo Petro, pero la Cancillería colombiana le dijo que él no estaba invitado y por eso fue enviado a Miami.